Oh amado Dios, tú siempre has sido mi compañero fiel En cada momento de mi existencia Mi amado Jesús, mi compañero inseparable La confianza de mi vida es Dios que me fortalece Y el motivo de mi alma eres tú Mi amado Jesús, mi compañero inseparable La confianza de mi vida es Dios que me fortalece Y el motivo de mi alma eres tú Te amo, mi Jesús, tú eres mi fuerza y mi esperanza Mi única esperanza es tu amor Incomparable ¿A quién tengo yo? En el cielo asilo a ti, tu grande amor Así he dado mi existencia Oh Jesús, mi dueño eres tú Con todo el corazón Invito a mi hermana Rosa Cep Mi amado Jesús, mi compañero inseparable La confianza de mi vida es Dios que me fortalece La confianza de mi vida es Dios que me fortalece Y el motivo de mi alma eres tú Mi amado Jesús, mi amado Jesús, mi compañero inseparable Mi amado Jesús, mi compañero inseparable Mi compañero inseparable La confianza de mi vida es Dios que me fortalece Y el motivo de mi alma eres tú Te amo, mi Jesús, tú eres mi fuerza Mi esperanza, mi única esperanza Es tu amor Incomparable ¿A quién tengo yo? En el cielo asilo a ti, tu grande amor Así he dado mi existencia Oh Jesús, mi dueño eres tú Eres el dueño de mi vida Si te tengo a ti, lo tengo todo La, 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 la ¡Gracias!